Bienvenidos al curso de Derecho Penal Empresarial. Hoy en día nos estamos enfrentando a diferentes problemas en nuestro país, en los cuales la comisión de diferentes delitos se ven inmersas personas jurídicas que están realizando actividades comerciales. Mediante este curso aprenderemos cómo una empresa puede ser responsable penalmente, si es que se le puede sancionar debido a que sus actos comerciales han propiciado la comisión de diversos delitos. Asimismo responderemos diferentes preguntas, como ¿cuándo la empresa como persona jurídica es responsable penalmente? ¿La persona física no tendría responsabilidad penal alguna? Tengamos en cuenta que las personas jurídicas son un entes abstracto y sin embargo las personas naturales podrían realizar sus conductas dentro de la persona jurídica y a nombre de ésta perpetrar delitos. Asimismo responderemos, ¿qué importancia tiene que las empresas sean sancionadas penalmente? Es importante, puesto que le resta competitividad a nuestro país que las empresas estén realizando delitos en nuestro territorio. Mi nombre es Saidi Alcaide Lozano, soy abogada con maestría de Derecho y he trabajado durante varios años en el Ministerio Público en el área administrativa y fiscal. Posteriormente, en diversas entidades públicas y asesoro a empresas privadas. Bienvenidos.